¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Chelipe! ¡Chelipe! ¡No es justo! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¿Qué te robaron, chupiritos? ¡Los calzones! ¡Oh! ¡Los dejaste vendidos en el tendedero! ¡No! ¡Los traía puestos! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Y ni me pagaron! Esta noche me echó a Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro No, no, luego no le gustan los presidentes, no me congo Y aunque me digan chupitos, uno de patrón me aviento ¡Dáiganmelos a todos mis chupers, amigos! ¡No! ¡Pos que quiero! ¡Pero te cuervo, presidente! ¡No! ¡Pos pa' que te quiero! ¡Tengo mis chupers, amigos! Mi amor, si hicieras ejercicio para darle firmeza a esas pompitas Podríamos liberarnos de esos calzoncitos Si consiguieras darle firmeza a esos pechitos Podríamos liberarnos de ese brasiercito Y si consiguieras dar firmeza a esa pancita Podríamos liberarnos de esa fajita Y si tú consiguieras darle firmeza a esa cosita Nos podríamos liberar del lechero, el panadero, el jardinero y el cartero ¡Ah! ¡Y también del lanchero! ¡Ay! 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 ¡Ay ¿Dónde está el doctor Chirinay? Chupitos, mi niña. Como siempre, bien y de buenas, mi niña. Pero dime, ¿qué vientos te traen por acá, mi niña? Mira nada más. Cómo la dejaron. Peor que a Fabiruchis. No, no. Doctor, doctor, tenemos un problema. Pero mire, bien, bien grande. Aquí mi amiga la Juanis tiene que cantar en dos horas. Si tienes un problema muy grande, mi niña, te advierto de una vez que si es de dinero, ando más frío que un pingüino en el coloreo. ¿Qué no? ¿Qué hago yo? Que aquí la amiga tiene que cantar en dos horas. Sí, es cantante. Ah, caray, pues como no cante en el metro, no sé qué va a ser. Doctor, no, no, ya en serio. Necesitamos que le quite, le corte la, 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 la... ¡La borrachera, la borrachera! La borrachera le parece lo posible. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ayúdalo. Calma, calma, calma. ¿Qué le parece si empezamos con unos chilaquiles bien picosos y unas cervecitas? Pero por favor, a ver. Doctor, ¿es en serio? ¿Otra piernita para acá? Por favor, pase al biombo para auscultarla. ¿Para qué? ¿Qué le va a auscultar si ni trae nada? No, mi niña, lo que estoy diciendo es que le voy a revisar sus cositas. A ver, haga favor de poner su ropita sobre el biombo, señorita. Ay, a ver, todo me da quito, doctor. Sí, ¿está lista, mi niña? No me puse calcón. Bien, veamos. No, no traía. Papán, que a tus hijos vuelan, mi niña. Ave María, yo no quería. Padre nuestro, qué buena está esto. Pero, ¿por qué dices que está malita? Si está bien buena, mi niña. A ver, déjeme checar su respiración. Ahí le voy. Ay, está frío, doctor. Sí, estoy bien frío porque hace días que nada de nada, mi niña. Perdón, mi niña. Déjeme calentarle el esquetoscopio. Oiga, doctor. Doctor. ¿Qué? Oiga, ¿cómo la ve? Muy buena, mi niña, muy buena. Nada más que aquí hay un problema muy grave. ¿Cuál? Estoy casado, mi niña. No, ya, doctores. Mire, si sigue así, no le vamos a pagar la consulta y yo le voy a cabrar por el paco viejo que se está aventando. Sí, 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 sí. No te preocupes, mi niña, no te preocupes. Entonces, esta consulta va por cortesía del doctor Chiringa. Ahora, calma. Voy a checar sus reflejos. A ver, unos brinquitos, por favor. ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¡Ay, me caigo! A ver, vueltése, por favor. Un chisco de los siete potentes. A ver, otros brinquitos. ¡Ay, caray! ¡Ay, ya me lo queremos! A ver, otros tres para los cuates de enfrente. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡No te va a dar frío, mi amiga! Calma, calma. Ya puede vestirse, mi niña. Chupitos, me has hecho el día, chupitas. Pero tengo que internarla para hacerle unos ajustes, alinación, afilación y balanceo. Y cambio de aceite de un ave. ¡Cambio de aceite también se la hacemos! No, 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 doctor. No, no se puede porque ella tiene que cantar en dos horas. No se preocupe, mi niña. Yo te la llevo a tu oficina. ¿A mi oficina? ¡Sí, mi niña! Al tarrón de la justicia donde se la pasan chupando siempre. ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Calma, 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 calma. Manita, Juanis, no te preocupes. Otra le digo a la enfermera, a los melores, que te venga aunque sea a cuidar la retaguardia, porque por ahí dicen que duele bien feo. ¿Qué dijeron? Julio Preciado, para nada. Soy el Piruration. O sea, pirur es el español. Hoy estoy transmitiendo desde el canal que mi papi me compró. Naconal Geographic, un canal. Miren nada más la naquita que traigo de asistente, colaboradora, secretaria y sácale punta. Vanessa. Ella no habla casi español, ni inglés, ni nada de eso. Ella es de Uganda. Habla ugandés. ¡Bongo, bongo! ¡A bongo! Tiene mamar de la peca Macahuana, bongo. Estoy diciendo que se vaya porque vamos a jugar al valero. Yo pongo el palito. ¡Vete yendo! Bueno, miren. Les voy a mencionar unos ejemplos que son clásicos. Naco es aquel que no le importa tender toallas, trajes de baño, ropa interior en las ventanas de sus azoteas. Así, nos ponen así. Guácate, las dan muy buena imagen a la ciudad y a la colonia. Es muy naco permitir que en la alberca su hijo se pongan a dar en trusa. Y naquísimo que usted lo haga con su trusita. Y el colmo es que usted permita que su mujer, su suegra, se meta a la alberca o a la playa con fondo, con camisón y abajo su brasier donde se le aplastan las boobies. Parecen como saltabancos con media. Otro que no tiene abuela es tapar el sol que entra por el vidrio del coche con una toalla, generalmente robada de hoteles. Eso sí es nacuarísimo. En cuanto a las observaciones, una de las peores nacadas es quedársele viendo a los glúteos de una mujer. Eso lo hacen muy frecuentemente, se quedan volteando a los glúteos, o sea, a las nachas, o sea, a la medalla. No, pero no se vayan por otro lado, no los estoy albureando. Eso de la medalla es otra cosa. Pero, ¿saben? Se los voy a decir, se los voy a confesar finalmente. ¿Saben por qué yo no albureo? Porque en los albures no compito, porque me agarran siempre la delantera. Bueno, se los dejo de tarea. Los privo de mi angelical presencia con el refrán de hoy, que dice así. El que nace pa' maceta, de ser la gallote no pasa. Adiós. ¿Quién fuera llave para abrir ese cofresote? Ni dos bombones. Soy tuyo. Y tú eres mía. Ay, estoy feliz, amor. Pero a ver, dime, ¿de qué lado prefieres dormir? Arriba de ti. ¿Pero quién te dijo que íbamos a dormir, mamacita? Ah, bueno. Entonces voy al baño a ponerme perfume y tú me puedes esperar ya metido en la camita. Ni dos bombones. Llevamos diez años poniéndole Jorge al niño y yo quisiera saber... Yo quisiera saber qué es lo que guardas en ese cofrecito. Te he dicho muchas veces, Wicho, que es un secreto personal y no te voy a decir. Así es que te pido, por favor, que no me vuelvas a preguntar. Está bien. Yo soy un caballero. Soy un caballero. Y ahora de cuenta que ese cofre no existe en mi vida. Tú y yo vamos a tener tres hijas. ¡Ah, caray! ¿Y cómo lo sabes, Wichito? Es que está viviendo en casa de mi mamá. ¿Y yo? ¡Ya llegó, Wichito! ¡Ya llegó el de braille! ¿A dónde va, superamigos? ¡Esto continúa! ¡Tengo mis superamigos, güey! Bueno, voy a abrir su expediente, mi niña. Porque no me ha dicho su nombre, mi niña. ¿Eh? Ah, Juana Ríos, doctor. Juanita Ríos. Oye, doctorcito, ¿me va a echar la mano? Ay, mi niña. Yo por mí le echaría las dos, mi niña. Pero no se preocupe. Si es amiga de los superamigos, es amiga del doctor Chiringas. Y si es cantante, como dice usted, lo que necesita es una hojalatería y pintura, mi niña. ¿A ver cómo la voy a dejar? O dejo de llamarme el doctor Chiringas. Porque el doctor Chiringas, si no se lo arregla, se lo... se lo pinta. ¿Y yo qué creí que se llamaba me indiño, mi niño? No, mi niña. Pero para usted podría ser hasta su bebito, mi niña. Pero, pues, estoy tan preocupada. Fíjate que me encargaron una variedad para el tarrón de la justicia y me canceló, ¿tú crees? Pues, ¿a quién ibas a traer? A la leona dormida. ¿Y qué pasó? Pues, que la leona dormida no se despertó. Pizolojo, ¿dónde has andado, hombre? Nosotras preparando a una sustituta. Ah, caray. Oye, pues, preséntala, por favor. ¿De cuál estamos hablando? Sustituta, baboso. Es la que va a cantar esta noche. ¿Y dónde está? Tamalita. Ay, ¿esta malita? No le hace, aunque sea tamalón, pero que cante. ¿A quién le está hablando por teléfono ni a chumitos, eh? Pues, al doctor, si rica, a ver si ya está lista la Juanita. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, Manta, Manta. ¿A quién le hablas por teléfono? A nadie. Estoy tratando de sacar unas moneditas para echarnos unos chupes. Relax. 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 ¡Cálmate! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Silencio. Silencio. ¿Qué es eso? En el nombre de la ley. Me sale, me sale, ¿eh? Cuéntame los hechos. ¿Cómo es posible que tú abrís la caja fuerte en solo 15 segundos? ¡Ese es top secret! ¿Y sabes qué? No doy clases gratis, ¿eh? ¿Qué es el top secret? ¿Qué? ¿No es usted americano? Pero, pero estoy en primero de primaria. ¿Qué traes? Sargento Guaramelos, decidme por qué decir que esta ponqueta se ve una ratera borracha. Bueno, porque después de que abrió la caja fuerte, la muy ingrata se tomó una cerveza. Sargento Guaramelos, por favor, por favor. Tomarse una cerveza no quiere decir que sea una ratera borracha alcohólica. Pero, a ver, dile dónde te hiciste pipí. Ah, pues, es que también, ¿qué haces de baños tienen? ¿Eh? Abre la puerta, se prende la luz. Cierro la puerta, se apaga la luz. Además, ha sido un maldito frío que hasta a mí se pipí en cubitos. ¡Oh, yo hacerte pipí en el refrigerador! Los bombones, mi amor, tengo una duda. Ay, por eso estoy contigo, Wicho. Dije duda con D, de dedo. Ay, bueno. Tengo una duda que me carcome el alma, mi amor. A ver, pues ya. Es que quiero saber lo que tienes en ese cofrecillo. Wicho, creamos que ibas a respetar mi intimidad. Pues sí, pero es que la duda me mata. Dime, ¿qué tienes en el cofrecillo? Wicho, no me vuelvas a preguntar. Mejor bien, ¿por qué no me platicas de tus viajes, de tus aventuras? Está bien, está bien, siéntate. A ver. Mi último viaje fue a China. ¿A China? Hombre, China está de la chinada. Sí. ¿Pero por qué? ¿No sabes, los chinos hicieron una muralla? Una muralla, pero gigantesca. Yo dije, bueno, ¿dónde termina esto? Yo creo que ya va a terminar aquí en Tijuana. Hombre, qué barbaridad chinga. Hombre, es un país misterioso. Terriblemente misterioso. Fíjate que hay unos pájaros. Unos pájaros sensacionales. Unos pájaros que vuelven así. Llegan al aeropuerto y los pájaros volando de acá. ¿De verdad, Wicho? ¿Y son bonitos? Sí, hombre. Si no te despidas porque los pájaros te rozan. Una cosa terrible. Hay un pájaro muy interesante. Era un pájaro grandote. ¿Grande? Viva volando. Volando. Y entonces, haz que se mete a un cine. Wicho, Wicho. ¿Llegaba al cine? Sí, sí, sí. Y se paraba hasta donde estaba la pantalla del cine. Y ahí en la pantalla del cine se hacía pipí. ¿Se hacía pipí? Sí. ¿Y cómo se llama ese pájaro? El pájaro me apantallas. Cinco viejas juntas, equipo de básquetbol. Once viejas juntas, equipo de fútbol. Dieciocho viejas juntas, un campo de golf. Oño en uno. Tengo mis chúper amigos, güey. Llevamos diez años de... ¿De novios? Y hemos compartido muchas cosas. Hemos viajado. Hemos... Hemos gozado. Hemos sufrido. Hemos amado. Hemos... Y yo, la verdad, yo me muero por saber qué guardas en ese cofrecillo. Ay, ya, Wicho, ya. Está bien. Pues te voy a tener que revelar mi secreto. ¿De veras? ¡Oh! ¡Muero de emoción! Siento que mi corazón me late como un burro sin mecate. Por fin voy a saber lo que guardas en ese cofrecillo. ¡Adelante! Ya, Wicho, ya. Mira, Wicho. A ver. Aquí hay cinco frijolitos y medio millón en billetes. ¿Por qué lo guardas con un gran secreto cinco frijolitos y medio billón? ¿Qué tienen de especial? Bueno, debo de confesarte, Wichito, que por cada vez que te fui infiel guardé un frijolito en el cofre. ¿Qué? ¿Tú me has sido infiel? ¿Cuántos... ¿Cuántos frijolitos? Cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, no es para tanto. Cinco frijoles en diez años dos veces al año puede pasar, puede pasar. Se pasa. No es para tanto, no te preocupes. De verdad, no es para que me preocupe. No, 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 no. Te perdono, te perdono. Pero medio millón, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué? Bueno, el medio millón es que cada vez que guardaba una tonelada de frijolitos, pues las vendía. ¿Quién? ¿Qué si está, mi mamá? No, no está. Creo que se fue a hacer un trabajo de carpintería. Sí, ese cuando salió me dijo que se iba a clavar un rato. Ay, sí, ese señor que mi mamá salió bien trabajadora. Mire, con decirle que trabaja tanto que anoche no llegó a dormir a la casa. Pero un amigo le dio permiso a que se quedara en la casa de él a dormir. ¿Qué? Oiga, ¿cómo que quiere que mi mamá le pague su renta? ¿Cómo le va a pagar su renta si no le alcanza para pagar la de ella? Ay, ¿de gordo? Véate. No me digas que tú también quieres un renta juley. No son esos tiempos en este momento. No. No. Chupito. Y otro cambio que le hice además del aceite y arreglarle las bujías es el nombre mi niña. Juanita Rivas no suena muy comercial mi niña. Así que ahora se llamará Ladies and Gentlemen. ¿Qué dijo? Ranas y caballos buenos o si quieren damas y caballeros nos delaitará con su melodiosa voz. Ay, espero que sí sea melodiosa porque si no vamos a tener que lavar los trastes todos. Con ustedes. Jenny Rivera ¡Saborosa! ¡Saborosa! ¡Tení! 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 ¡Pachudo! Mi amor, dicen por ahí que solo amas por interés, que has engañado a más de tres, que tu amor tiene dos ganas y nunca enseñan a desrever. Que es muy fácil, cabrón, que eres hábil para convencer que eres buen amante y mala amiga, que mientras te aguantes seguirás conmigo. ¡Hermosa! ¡Biscocho! ¡Biscocho! ¡Párenle, párenle, párenle! ¿Qué trae esta idea? ¿Qué? 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 ¿Qué trae? ¿Qué? ¿Qué? Llévenle. A ver, venga pa' acá, venga pa' acá. ¡Quiero! 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 ¿Qué? 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 ¡Ay! Dios es que te acomodo las tortugas. ¡Ja, ja, neta! Yo te acomodo esta. A esta mujer se le acusan a darle un micrófonazo a su búfano. ¿Y usted qué tiene que decir, mexicana? ¿Cuál micrófonazo? ¡Microfonita! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, presenten el cuerpo del delito. ¡Claro que sí, Michelle! ¡Ay! ¿Por qué le pegó con este micrófono? Y antes diga que le pegué, porque yo lo quiero usar como un supositor. ¡Ay! ¡Ay, guapa, entro! No, no, luego no le gustan los presidentes. No me como. Y aunque me digan chupitos, uno de pasión me aviento. ¡Tállamelos a todos mis hijos, todos mis chupers, amigos! No, pues, ¿qué pedo? Que no te cuervo el presidente. No, pues, ¿pa' qué te quiero? Tengo mis chupers, amigos. ¡Way! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina